Este joven tiene 26 años, se acaba de graduar de licenciado en informática administrativa y está decidido a demostrar que se puede hacer un emprendedor en crecimiento. Hace cuatro años creó Mister Churro para poder pagar sus gastos de graduación, pero decidió no abandonar el proyecto. Para el año 2020 en medio de la pandemia comenzó a crecer, pero las inundaciones en la ciudad de La Lima hicieron que cerrara, tomó un tiempo volver, pero lo ha hecho con más fuerza. Todo inició desde una idea de amigos en la universidad, estamos pronto a salir y pues la idea fue, yo les dije que hiciéramos el negocio para poder cubrir gastos de graduación, pero ellos dijeron que no y bueno, pasados los meses entramos en pandemia que es en el 2020 y a raíz de un despido laboral, pues nosotros reinventamos porque estaba complicada la situación y para no gastar todas las prestaciones, pues empezamos a emprender junto a mi mamá y mis hermanos, nosotros empezamos a emprender, ellos me ayudaron con los que han estado desde el inicio con uno. Hoy ya tiene su propio kiosco, lo ha instalado frente a su casa en la colonia Pineda de la ciudad de La Lima y desde aquí se distribuye el delicioso sabor de Mister Churro. La idea es poner food trucks, esa es la idea en cada parte porque es rápido de movilizarse y que la gente también pueda probar un poco en lo que nosotros hacemos en nuestra casa. Hoy en día quien ha probado estos churros vuelve por más y para antojarlos le pedimos que nos mostrara el proceso a través de HCH. Aquí bueno, vamos, estamos sacando lo que es el churro como tal, la orden de churros hay tenemos dos, hay una que es de 75 y hay una que es agrandada que es de 100 lempiras, la de 100 lempiras lleva alrededor de 3 churros. Churros listos y llegó el momento de hacer la entrega, para ahorrar costos el mismo hace la repartición a bordo de su bicicleta. ¿Pero cómo podemos contactarlos? Nosotros pues atendimos sábado y domingo, los sábados a partir de las 3 hasta las 9 de la noche y los domingos a partir de las 2 de la tarde a 9 de la noche. Nosotros tenemos la página en Facebook y en Instagram como Mister Churro 504, nos pueden encontrar y pueden estar viendo las promociones que podemos mantener durante los fines de semana. Sin duda Henry Padilla es un limeño que pone en alto el nombre de esta ciudad y que merece crecer y soñar en grande, así que cuando se le antoje algo rico y dulce, piense en Mister Churro. Para HCH le informó Zulicalix, acompañada por Oscar de Bolita Perdomo en cámaras y edición.